Hola, buenas noches, buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo se va? ¿Estás bien? Sí. Yo tengo un poco tiempo para explicar cosas que ustedes están exhortados, digamos, para aprender y para buscar el material también por su propia cuenta. Yo les mando tareas, yo les mando cosas, ligas, material y todo eso para ver, pero también es un poco la tarea de ustedes de responsabilizarse de su propio aprendizaje, ¿no? Entonces, en ese sentido también digo que algunos de ustedes que me mandan puntualmente las tareas, hay otros de los que todavía no he recibido nada. Pero, pues, tomen las tareas no tanto como un castigo, digamos, o una represión por parte de la maestra, sino más bien como una posibilidad, una oportunidad para ustedes para que puedan, para que me, para que hagan sus ejercicios, para que me las mandan, para que yo les revise. Y a través de los comentarios ustedes pueden saber, bueno, tanto ustedes como yo, podemos saber cómo están asimilando lo que estamos haciendo en la clase, ¿no? En su aprendizaje. Pero yo les encargo mucho el aprendizaje que ustedes mismos están, se están responsabilizando. En la clase, cuando de una forma presencial, este, los puedo ver, este, los puedo ver, este, si me ponen interés en la clase, si ya están medio dormidos, o sea, si ponen cara de, ¿qué pasó ahorita que dijo esta? Este, y aquí, este, en la forma virtual, este, a distancia, este, no lo puedo hacer. Entonces, les pido otra vez, este, ustedes mismos, háganse cargos de su proceso de aprendizaje. Y en este contexto, ahorita, no me acuerdo si ya lo había dicho, pero, pues, me gustaría recalcarlo. En cuanto, bueno, el idioma se aprende a través del vocabulario. El vocabulario y las palabras son como los ladrillos que necesitamos para construir nuestro edificio del lenguaje, del idioma. Recomiendan que todos los días aprendamos cinco a siete palabras. O sea, van a decir, bueno, es muy poco. No, pero, bueno, sí, a la semana serían treinta y cinco palabras, al mes serían ciento veinte palabras, al año serían mil y con dos mil palabras, este, ustedes ya, se dice que pueden tener como una conversación muy básica en todos los aspectos de la vida. Entonces, yo creo que también es siempre más importante avanzar, este, a pequeños pasos, pero a pequeños pasos constantes. O sea, no solamente hoy, hoy estudio cuatro horas el alemán o el sábado que me tomo el tiempo y el resto de la semana no hago nada. No, es mucho mejor también cómo funciona nuestro cerebro todos los días, poco y poco y poco, ¿no? Con pequeños pasos se construye el camino. Eso es una, lo que les quería decir. Bueno, la otra, bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bueno, si quieren hacer un comentario, están bienvenidos. La tarea era la tarea informal y formal. Quiero recalcar otra vez que en la forma formal, la forma formal, ¿para qué lo necesitamos? La forma formal es muy importante porque, este, si están en Alemania, en Austria, si están en una estación de tren, si están en el aeropuerto, si escuchan las noticias, siempre, 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 siempre son las formas formales. La forma formal lo contamos igual que en español del 0 al 24 y después de la hora tenemos que decir la palabra ua. Por ejemplo, yo puedo decir, ahorita, si lo digo de una forma formal, es es 12 ua 5, 12 ua 5. Nuestra clase termina a las, bueno, supongamos que si fuera presencial, este, ah no, espérense. Nuestra clase inicia, vamos a decirlo así, a las 11 ua 6. Siempre no olviden la palabra ua y cuentan este del 0 al 24 porque algunos, este, en la conversión que les pedí que hagan en la tarea, unos, este, me pusieron, las 13 ua 6 pusieron 1, ¿no? No, no, formal es del 0 al 24. Y de la forma informal, únicamente contamos del 1 al 12. Ahorita, bueno, eso es, bueno. Y usamos, este, las palabras for, antes, und nach, después. Ahorita, si yo lo digo, este, espero que lo puedan ver como hay mucha luz, de forma informal, bueno, ¿quién me lo puede decir? Ustedes me lo digan, ¿qué horas son? ¿Hí spät ist es? ¿Hí spät ist es? Sería fünf nach zwölf. Fünf nach zwölf, exactamente. Fünf nach zwölf. Y usamos también, este, las palabras fiertel, cuarto, o fiertel y halb, la mitad, ¿no? Este, la clase empezaría, empezaría, si decimos a las 11.30, ¿cómo sería? Las 11.30 de forma informal. Sería half nach elf. No, acuérdate. Nosotros pensamos que el tiempo es como, este, la hora es un círculo, ¿no? Entonces, la hora corre, ¿no? Y bueno, para nosotros es cuando, este, llega a la mitad, entonces empezamos a contar hacia, hacia la hora que sigue. Entonces, es este, 11.30 de forma informal. Halb zwölf. Halb zwölf. Sea good. Halb zwölf. Es ist halb zwölf. La media de las doce, ¿sí? La media de las doce. Por favor, este, revisan esto otra vez. Bueno, este, ya sin mayor preámbulos, quiero, alguna duda o alguna pregunta acerca de la, de la hora, ¿no? Bueno, porque ahorita me gustaría, voy a compartir pantalla y vamos a escuchar. Vamos a escuchar el telefonema, la conversación telefónica que les había pedido que pongan aquí, este, todo aquí tenemos la hora informal y les pedí, este, que pusieran la hora formal, oficial, como lo llaman así. Y ahorita lo vamos a escuchar, este, este telefonema. Y ustedes me van a apuntar, por favor, si escuchan la opción A o B, ¿sí? Entonces. Secretariat, Prof. Jung, Bultmann am Apparat. Guten Tag, hier ist Franziska Urban. Ich möchte kurz mit Prof. Jung sprechen. Geht das? Guten Morgen, Frau Urban. Tut mir leid, Prof. Jung hat um Viertel nach zehn Vorlesung. Er ist schon im Hörsaal. Die Vorlesung dauert bis Viertel vor zwölf. Und um zwölf Uhr ist er sicher in der Mensa. Und um wie viel Uhr ist er wieder im Büro? Ich denke mal um ein Uhr. Aber um halb zwei kommt eine andere Studentin. Sie hat heute einen Termin mit Prof. Jung. Und danach hat er noch zwei andere Termine im Rektorat. Um zwei Uhr und um halb drei. Halb zwei. Hm. Ich habe eine Übung bis Viertel nach eins. Ich brauche nicht lange. Ich habe nur ein, zwei Fragen zum Referat. Das geht ganz schnell. Dann kommen Sie doch um fünf vor halb zwei. Fünf Minuten Zeit hat er bestimmt für Sie. Oder aber Sie kommen um drei Uhr. Von drei bis sechs ist er heute im Büro. Um drei Uhr habe ich eine Vorlesung. Dann komme ich um zwanzig nach eins. Vielen Dank und auf Wiederhören. Gern geschehen. Also dann bis heute Mittag. Ups. Eich, Gottesdach. Im Hörsaal. Quieren es kutscherno otra vez? Im Studium hat man gerade umarbeitet. Das hatte ich auch. Sag mal, hast du nächste Woche Zeit? Pardon, wer ist ge... Mein Stundenplan... 24... No, 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 no. Sekretariat Prof. Jung, Bultmann am Apparat. Guten Tag. Hier ist Franziska Urban. Ich möchte kurz mit Prof. Jung sprechen. Geht das? Guten Morgen, Frau Urban. Tut mir leid. Prof. Jung hat um viertel nach zehn Vorlesung. Er ist schon im Hörsaal. Die Vorlesung dauert bis viertel vor zwölf. Und um zwölf Uhr ist er sicher in der Mensa. Und um wie viel Uhr ist er wieder im Büro? Ich denke mal um ein Uhr. Aber um halb zwei kommt eine andere Studentin. Sie hat heute einen Termin mit Prof. Jung. Und danach hat er noch zwei andere Termine im Rektorat. Um zwei Uhr und um halb drei. Halb zwei. Hm. Ich habe eine Übung bis viertel nach eins. Ich brauche nicht lange. Ich habe nur ein, zwei Fragen zum Referat. Es geht ganz schnell. Dann kommen Sie doch um fünf vor halb zwei. Fünf Minuten Zeit hat er bestimmt für Sie. Oder aber Sie kommen um drei Uhr. Von drei bis sechs ist er heute im Büro. Um drei Uhr habe ich eine Vorlesung. Dann komme ich um zwanzig nach eins. Vielen Dank und auf Wiederhören. Gern geschehen. Also dann bis heute Mittag. Okay. Vamos a ver. Im Studium hat man immer viel Arbeit. Das hatte ich auch. Exakt. Okay. Was habt ihr gehört? Que escucharon? Eins A oder eins B? Pueden activar. Eins B. Eins B. Eins B. Lo puedes leer, por favor? Ja. Un viertel nach zehn hat Prof. Jung Bollitzung. Ajá. Muy bien. Nada más acuérdate que la V es, la V es como una F. Vorlesung. Lo puedes repetir? Ja. Un viertel nach zehn hat Prof. Jung Bollitzung. Ja, super. Dann, Nummer zwei. Drei. Quien lo escuchó? Anímense, por favor. Sería la A en la dos? Sí. Lo puedes leer? Sí. Um zwölf Uhr ist der Prof. in der Mensa. Ja, sehr gut. Ja, um zwölf Uhr ist der Prof. in der Mensa. Gut. Drei. 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 A ver, ¿quiénes están? Por favor. A o de P? En la tres, bueno, yo escuché la B, pero no sé si es correcto. No, en la tres es la A. Si quieres, léalo, Jimena, también. Aprovechan este para leer, para este, para, 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 para practicar, para que haya posibilidad que yo, si hay algún error que los corrija, por favor. Jimena. Ok, sería, un half, soy, hat er, ein, no puedo pronunciar. No, sí. Hat er einen, acuerde que es la acusativa, hat er einen Gesprächstermin. Vamos a hacer, Gesprächstermin. Gesprächstermin. Termin. Termin. Gesprächstermin. Gesprächstermin. Eso, exactamente. ¿Quién es A o la B? B. No, es también la A. Guillermo, ¿lo puedes leer, por favor? La A? Sí. Ah, permíteme que no alcanzo a leer. ¿Quién es A o la B? Ah. Ah, vamos a repetir la última parte. Zeit für ein Gespräch. Noche mal, otra vez. Zeit für ein Gespräch. Zeit für ein Gespräch. Gut, ok. Fünf. A o la B? A. Ah, ya. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Yo, Joaf. Ah, Joaf. Joaf. ¿Es Joaf o Joaf? ¿Qué es lo que tú decís? Joaf. Joaf, danke. Joaf, bitte, Liz. Por favor, lee. Und 3, B, 6 in der Profesor im Büro. Sehr gut, super, sehr gut gelesen. Und Nummer 6, A oder B? A. A, genau. Fernanda, bitte. Franziska kommt um 20 nach 1. Sehr gut, super, bravo. Buena pronunciación. Mira, sí, ahorita, como siempre, estoy luchando contra el tiempo, como Don Quijote contra los molinos de viento. Esta, esta plática la tienen en su audio, es la pista número 24, track 24. Si quieren, escúchenla otra vez en la casa, porque ahorita quiero que entremos a una plática. Mein Termin Kalender. Mein Termin Kalender. Mi Agenda. Ahorita les, me gustaría que tomen, cada uno que tome un papelito, que pongan los días de la semana, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, y algunos horarios. No tiene que ser así como este de todos los días. y que pongan cuatro actividades, cuatro actividades. Por ejemplo, bueno, aquí todo está relacionado con la universidad, una cátedra, una conferencia, una práctica, un trabajo escrito, una exposición, etc. Pero ustedes pueden poner Freitag, Fußballspielen, Samstag, Schlafen, lo que ustedes quieran, ¿no? Pongan este nada más cuatro actividades, pongan este el calendario de la semana, cuatro actividades este repartidos y con una hora aproximada, y luego este, vamos a ver, les doy cinco minutos para eso. Por favor. Gracias. 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 ¿Ya lo tienen? ¿Podemos seguir? Los escucho. ¿Todavía no? ¿Un minuto más? Sí. Ok. Ya, ahorita. Claro. Ok. Gracias. Gracias. ¿Tienes tiempo cuando tienes tiempo en el domingo en la mañana? Y bueno, aquí podrían contestar, tut mir leid, lo siento. O simplemente, nein. Bueno, tut mir leid es más cortés, obviamente. Tut mir leid, lo siento. Am sonntag vormittag kann ich nicht. El domingo en la mañana no puedo. Am sonntag vormittag kann ich nicht. Y aquí la chica dice, da besuche ich meine Oma. Ahí visito a mi abuelita. Da besuche ich meine Oma. Y la otra pregunta, ¿tienen que tratar de coincidir en alguna Sita? Und am Mittwochmorgen y el miércoles en la mañana, pueden contestar, von 8 bis 10 schreibe ich eine Klausur. De las 8 a las 10 escribo un examen escrito, ¿no? Aber um 10 passt gut. Pero a las 10 está bien. Da habe ich frei. Entonces, tengo libre, ¿no? Igual, este, si quieren, este, abrir su libro para apoyarse un poco en eso, también pueden decir, was machst, pueden decir, was machst du am Montag? ¿Qué haces el lunes? Was machst du am Dienstag? Etc. ¿No? Pueden jugar un poco. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ah, yo, profesora. Sí, por favor, primero. Sí. ¿En qué parte del libro se quedó? Es que la pantalla se quedó en la parte de las horas. Ah, ah, no, es que es abajo. No lo pueden ver, menten. Discúlpenme. Es que aquí es en la página 27. Y aquí, bueno, únicamente bajé. ¿No lo pueden ver? No, no, creo que se quedó trabada. Sí, entonces, este, voy a dejar de compartir. Disculpen, ya se quedó trabado, exactamente. Ya no puedo hacer nada. Ah, caray. Sí. Bueno, en su libro es en la página 27 y sí se quedó trabado. Déjame quitar esto. Perdón. Disculpen, este, mi computador, este, no responde. Eso es una pena porque, este, no puedo hacer. ¿Has tú nächste Woche Zeit? Mein Stundenplan ist sehr voll. No. Ich habe 20 Semesterwochen. No. No permite, no me permite hacer nada. Ah, a ver. Ah, ya estoy aquí. Bueno, este, ¿qué hagan este? Voy a poner otra vez, voy a tratar de compartir otra vez. Alguien me mandó algo en el chat. Creo que mi conexión en este momento está muy mal. Y ahorita no puedo compartir tampoco. Mi hijo, no. Disculpen, es que siempre es la dependencia de la tecnología. No, ahorita creo que este, tengo este, en este momento una conexión muy débil de internet. En, si ustedes pueden entrar a su libro digital, en la página 27, es el número 4. Bueno, a ver si pueden verlo así, pero yo creo que no. Me encamé en mi calendar. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? Sí. ¿Sí? Bueno, ya el digital. Ok. Bueno, voy a, tenemos nosotros este malo suerte con eso de los grupos pequeños. A ver, espérense. No, no me lo permite. Ahorita otra vez me sacó. Pero ahora sí vemos el libro, maestra. Sí, pero este, ahorita sabes que este, como me sacó. Y este, no puedo regresar. Se lo estoy compartiendo yo, profesora. Sí, muchas gracias. Ajá. Pero este, ahorita no puedo entrar, este, a... No, no reacciona a mi computadora. Tengo, yo veo mi pantalla para compartir, pero no puedo ni compartir ni salir de esta pantalla. Ah. Ya una compañera nos está compartiendo el libro ella, entonces ya estamos viéndolo todos. Ya, ya, ya. Entonces, ven, ven abajo, está la agenda, también, Calenda. Y muy abajo dice, ¿Has tú am Sonntagvormittag Zeit? Lo que les leía, se... Ah, vaya. Bueno, se me quiten bien. ¿Has tú am Sonntagvormittag Zeit? Tienes tiempo, el domingo en la mañana. Tut mir leid, am Sonntagvormittag kann ich nicht. Lo siento, el domingo en la mañana no puedo. Entonces estoy visitando mi abuela. Und am Sonntagvormittag, von acht bis zehn, schreibe ich eine Klausur. De las ocho a las diez, eskribe un trabajo escrito. Aber um zehn, passt gut, da habe ich frei. Pero a las diez, está bien. Ahí tengo libre. Mira, mi computadora, no sé qué le pasa, está trabado. Ahorita no puedo hacer nada. Y, pues igual, este, nos podemos, a pesar de que sea un grupo grande, pues igual nos podemos preguntar. Yo pregunto, bueno, ahorita tampoco puedo ver quiénes están, pero puedo preguntar a Jimena. Jimena, ¿has tú am dienstagvormittag Zeit? Jimena, ¿has tú am dienstagvormittag Zeit? ¿Me pueden escuchar? Sí. Sí. Dice Jimena que no le escucha bien. Ah, ya, ya, ya. Bueno, Guillermo, ¿has tú am dienstagvormittag Zeit? ¿Has tú am dienstagvormittag Zeit? No. No. Nein, nein. Nein, nein. Ich muss sagen, nein. Am dienstagvormittag, am dienstagvormittag, am dienstagvormittag. Nachmittag, ok. No, no, ¿no? No, con, con, no. Nachmittag. Mit. Ähm. Lerne ich mit Kommilitonen. Am Dienstagnachmittag lerne ich mit Kommilitonen. Und hast du am Mittwoch Vormittag Zeit? ¿Me lo puedo repetir otra vez? Tú me puedes decir noch einmal, noch einmal, otra vez, ¿no? Noch einmal, noch einmal. Ok. Hast du am Mittwoch Vormittag Zeit? Am Mittwoch Vormittag? No. Nein. 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 Mittwoch. Mittwoch. Mensch. Ich. Sport. Mache. Am Mittwoch mache ich Sport. Am Mittwoch mache ich Sport. Ok. Guillermo, pregunto tú a alguno de los compañeros. A ver. A ver, ¿quién está presente? Es que yo ahorita no, está trabado, no puedo hacer nada, o sea, no reacciona mi computadora. A ver. Ay, perdónenme, pero... Ah, Erika. A ver, Erika. ¿Si me escuchas? Sí. Ok. Hast du Samstag Morgan Saint. Chicos, esto... Samstag mache ich Hausgaben. Ah. 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 Creo que ya es por la maestra. Ah, sí. ¿Alguien más se te puede preguntar? Disculpen, me está sacando y no puedo entrar. Ahora veo mi pantalla en negro, pero sí los estoy escuchando. Mariana, ¿puedes preguntar? ¿Puedes preguntar? Sí. Fernanda, ¿qué haces tú am Montag sol por? Ah, ahí se dice am Montag um 12 ura o también podría decir am Montag mit am Montag mit am Montag mit ok. Fernanda, ¿qué haces tú am Montag mit am Montag mit am Montag mit Ok. Bueno, aquí aprovecho para decirles eso de tengo que ahorita yo creo que querías decir tengo que hacer una una exposición eso lo vamos a ver en este capítulo no en alemán no lo construimos con haben simplemente am Montag halte un referato halte ich no es altra vez no halte ich un referato ok gut otra pregunta Fernanda ahorita pregunta tú alguien Miguel hast hast tú am sonntag vormittag hast 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 sonntag vormittag Zeit no ok hast tú tienes pero que tienes no hast am sonntag vormittag Zeit tienes tiempo el domingo en la mañana no como el Fernanda Pipe hast am sonntag vormittag Zeit Miguel es que no sé qué responder ah bueno entendiste la pregunta Miguel más o menos la entendiste o no la entendiste no Fernanda le puedes decir que le preguntaste si tiene tiempo el domingo en la mañana le puedes repetir en alemán por favor hast du am sonntag vormittag Zeit pero ¿cómo contestarías? bueno puedes decir sí ya ich habe Zeit oder nein ich habe keine Zeit oder bueno puedes decir nein am sonntag vormittag spiele ich Fußball por ejemplo ok ya entendi ok si quieres escoge otro compañero porque no sé cómo responderte déjame seguir pensando perdóname por qué no entiendes o sea ahorita hemos visto los días de la semana y las partes no o sea como les dije el sermón que les eché al principio ustedes tienen que aprenderlo yo no tengo forma de de practicar con cada uno de ustedes entonces se supone que ya manejan esto y para poder seguir avanzando si tienes alguna duda alguna pregunta por favor si no entendiste bien qué finalidad tiene todo eso mándame un mail sí necesitamos tener esos elementos por favor ok bueno Fernanda pregúntale a otra persona es que yo sigo trabajando Joab has tú samstag promedio site name dijiste domingo por la mañana ¿verdad? el sábado sí ya lo cambió samstag am mitad yeah name samstag am mitad spielich de básquetbol ok good und am sonntag vormitag good sehr gut Fernanda a ver si no te entendiste ¿qué dijiste? und am sonntag vormitag y el domingo en la mañana ja ja ok super también podrías ja ich habe Zeit ja ich habe Zeit sí tengo tiempo ok danke Joab ¿tú puedes hacer una pregunta a alguno de los compañeros? ¿cannst tú una pregunta ¿machen? bitte simplemente ¿quiénes están? adriana 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 ¿sabes du samtag mittag say it gut sehr gut sehr mi leid samt samt kann ich nicht ich lese in ein buch ok sea gut super diana pregúntale otra cosa a ver si coinciden en alguna hora algún día ok ¿podrías repetirme la si quieres que repita tú podrías decir lípite como por favor lípite ahora no jamal no jamal otra vez es que estamos tratando de quedarnos nada más en el alemán no jamal no jamal ya gut sehr gut ya ich habe den Tag frei ¿se podría decir eso profesora? tengo el día libre ah ich habe den Tag frei sehr gut super ja ich habe den Tag frei y tú que le contest es schwarz danke super bravo tiana tú podrías preguntar algo una última vamos a hacer una última yo creo que ya después nos van a correr discúlpenme justamente con ustedes tengo esos problemas bueno ya ni siquiera este no sé le voy a preguntar a Daniela si por favor has du Mittwoch in der Nacht Zeit sehr gut super ich habe einen video video así se dice video llamada no una video llamada ein video telefonat video telefonat ein video telefonat ich habe ein video telefonat mit meiner Freund am Mittwoch zu Nacht Mittwoch Nacht Mittwoch in der Nacht Mittwoch in der Nacht und am Donnerstag 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 am Sonnastag ich am Sonnastag habe ich ein Seminar sehr gut Daniela tú podrías preguntar algo sí perdón Juli bueno déjenme aquí me está porque no sé a quién preguntarle Nery has du montag site ver haben da und dann Gracias.